No, bueno, diferencia sobre una visión sobre la... Nosotros planteábamos sobre el tema del referéndum que las empresas tenemos posición sobre qué votar el próximo 27 de marzo. Claramente hay artículos que son disputas que se han tenido, incluso que llevaron a Uruguay a Ginebra, donde el PINCNT marcó su posición y donde las gremiales, las grandes gremiales empresariales de Uruguay, y marcaron otra, y donde Uruguay salió de ahí estando en la peor lista que tiene la Organización Internacional del Trabajo, que es la famosa lista negra, donde Uruguay claramente queda manchado, donde hay un artículo que está en la ley de urgente consideración posteriormente, pero que además se le exige a los gobiernos. Esto se empieza a tramitar con el gobierno anterior y termina en una ley de urgente consideración con el actual. Y que esto está puesto en la ley de urgente consideración. Y para mí esto deja claro cuál es la posición de las empresas en Uruguay como imagen de país y qué queremos de país. Y esto es una discusión con el PINCNT, quien junta las firmas y las pone a discusión más allá después de los posicionamientos políticos. Son demandas canalizadas y en este caso un tema puntual donde el país está obligado para salir de esta lista negra. Así que lo que nosotros decimos es que cívicamente responsable, esto es un acto de democracia directa. No hay ni gobierno ni hay partido. Cada uno va con su voto y establece el voto. Si yo tengo no defender una posición que tuvimos que ir a otro país para que nos ayudara a dirimir entre las empresas y la actual dirigencia del PINCNT y algo que está muy mal visto en el mundo además y que nos ponían esa famosa lista negra, me parece que no tiene discusión. Los empresarios debemos tener posición y debemos el próximo 27 de marzo votar por el no. En este caso puntual. Además las gremiales del este tenemos posición sobre la obligación financiera, juntamos firmas. Y es una demanda nuestra, no del sistema político. Porque el sistema político se votó este en el 2014, hubieron elecciones, nadie opinó sobre el tema. Nosotros lo volvimos a poner en el tapete. Hubieron algunos actores que hoy son de gobierno que canalizaron esa demanda y la hicieron propia. Pero es nuestra y nosotros por eso tenemos posición de defenderla. Yo era uno de los que estaba firmante de la papeleta. Yo era uno de los que estaba firmante de la papeleta.